Venga, le quiero decir, yo le quiero preguntar ¿Por qué usted ha jugado con mi amor? Todo, todo te lo di y tú me pagaste así Eso no tiene perdón Y aunque ahora estés con él, es a mí a quien quieres ver Eso no me lo vas a negar Dile que aún me amas a mí y que él no te hace feliz Como cuando estabas junto a mí Y solo quiero decirte que Que usted no me va a olvidar Muy duro le va a quedar Porque poco a poco pagará Lo que usted le hizo a mi amor Eso no perdono yo Y me voy a descintar Y es que no se le hace daño a quien se quiere Yo no sé usted qué pensó No es la primera vez Que a mí me pagaron mal Y usted no será la excepción Pues un juda resultó Que por tres pesos cambió Un verdadero amor Y que quede claro que Que aquí no he perdido yo Aquí quien perdió a usted O pensó que le iba a rogar Si un día te reíste de mí Hoy quien se ríe soy yo Y el que ríe de último ríe mejor Que a usted no me va a olvidar Muy duro le va a quedar Porque poco a poco pagará Lo que usted le hizo a mi amor Eso no perdono yo Y me voy a descintar Y me voy a descintar Y lo que no sirve Que no estorbe O el mar urbano Sirva lo doble, parcero Rindo porque se acabó Usted le falló a mi amor Eso no perdono yo Y dale perdón a Dios Porque esto se acabó ¡Gracias! 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 Gracias.